Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video les voy a mostrar una lectura de tres cartas con el formato qué siente, qué piensa y qué hará al respecto para una consultante. Pero antes de empezar, los voy a invitar a que se suscriban al canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también los voy a invitar a que se suscriban al newsletter de Quiero Aprender Tarot. Bueno, les cuento un poquito. Mi consultante tiene una relación a distancia. Ella vive en una ciudad y la otra persona vive bastante lejos. Y ella me cuenta que la relación, digamos, en el tiempo que lleva, sobre todo en el último periodo, se ha ido enfriando, tomaron distancia un tiempo, ella necesitó distancia. Y él fue bien respetuoso en eso, no la buscó, qué sé yo, pero ella lo volvió a contactar hace un tiempo atrás y retomaron la comunicación, pero un poco fría, sobre todo de parte de él, me dice ella. Pero que igual él le ha estado diciendo que la quiere ver, que podría ya viajar a verlo. Pero es como una cosa así, que a ella no le da mucha seguridad. Entonces ella quiere saber con qué puede esperar ella de esto, sobre todo si es que ella lo va a ver, para poder ya aclarar qué es lo que ella quisiera, como poder ya cerrar esto o definirlo. Ella siente que él tampoco define mucho. Ya, ese es el contexto. Les voy a mostrar las cartas que aparecen acá. La número uno, ¿qué es lo que él siente? Tenemos unas de espadas. En lo que él piensa en relación a ella, tenemos el mago. ¿Y qué es lo que él hará al respecto? El cuatro de espadas. Ya. Acá siento yo que el relato de ella aparece acá en el fondo, porque se ve esta contradicción, ¿no es cierto? Es como entre lo que ella percibe de él, ¿no? O sea, el lenguaje no verbal de él está diciendo todo el tiempo, mira, en realidad no estoy seguro, en realidad no quiero algo contigo. Porque podemos leer en lo que una persona hace y también podemos leer en lo que una persona no hace, ¿no es cierto? O en el cómo hace las cosas. Y ciertamente da, lo que ella me está contando, da para tener dudas. Y acá se ve, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Dónde se ve eso? Se ve acá en la tercera carta. Esta es la que habla de lo que él hará al respecto. Yo diría, él va a seguir exactamente igual. Ya. Vaya ella a viajar, a encontrarse con él o no. El cuatro espadas es una carta súper pasiva. O sea, pasiva en cuanto a acciones externas. Esta no es una carta de actuar allá afuera, es una carta más bien de al revés. De recluirse, de estar consigo mismo, de reflexionar, de recuperar energía, de recapitular, de considerar o reconsiderar las cosas. Pero imaginémonos que esta carta puede, por ejemplo, muchas veces hablar de una persona que está convalesciente o que está en un reposo. Es una carta que dice reposo, reflexión, ¿no? Poner en orden mis ideas. Eso es lo que él va a seguir haciendo. Entonces, yo creo que ya, a pesar de que las otras cartas igual contienen, digamos, cosas que hablan, sí, de una intención de él o de un sentimiento, lo que ustedes quieran, de todas maneras el resultado sigue siendo más de lo mismo. Vamos a tratar de entender un poco esto, ¿no? Como, ¿por qué? ¿Por qué este reposo siendo que, por ejemplo, en la carta de lo que él piensa tiene el mago? El mago es una carta que, por lo general, se interpreta como un sí. Yo, por lo menos, la interpreto siempre como un sí. O sea, como que él piensa en relación a ella, como que ella le despertara ciertos deseos, pienso yo, ¿no? Deseos de alcanzar ciertas cosas, de lograr ciertas cosas. Porque en el mago hay una... es como proponerse a uno mismo algo, una meta, un objetivo, ¿no? Y utilizar los recursos de que se dispone, ¿no? Las capacidades, los recursos, el tiempo, lo que sea necesario. Pero en esta carta está el deseo, está una idea, digamos, o un deseo que se puede hacer realidad a través de esta persona, ¿no es cierto? Que actúa como un canal entre la idea y la realidad, manifestar algo. Entonces, es una carta que está diciendo sí. O sea, él en su mente, en su pensamiento, yo creo que sí te tiene bien presente. Y sí te ve como una persona, digamos, con la cual vale la pena tener algo. Más que eso, ¿no? Alguien que podría movilizarlo. Ahora, ¿por qué no lo moviliza? ¿Qué falta para que esta persona se movilice? ¿O por qué no se moviliza? Ya, y acá puede ser que esté la clave, porque en el sentimiento hay una carta que es, primero que nada, de una temperatura fría. Ahora, cuando yo digo una temperatura fría, pensemos, ¿cómo debe ser la mente de un juez? Debe ser una mente fría, ¿no es cierto? Fría en el sentido de que no se deje dominar por sus preferencias, por sus gustos o por sus emociones. Un juez tiene que ser imparcial. ¿Cómo es la mente de un científico? Fría, ¿cierto? Porque el científico busca la verdad absoluta, no la verdad que le acomode, se supone, ¿no es cierto? Entonces, tiene que tener una mente muy, 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 como sin emoción, en el fondo, ¿no? Que la emoción no intervenga en la capacidad de análisis de esa mente, ¿no? La capacidad de interpretar bien ciertos señales. Ya, eso es una mente fría en el buen sentido de la palabra. Y esta carta habla justamente de esa mente fría, ¿ya? Que es como, perfecto, está todo bien. Siempre va a ser bueno tener una mente clara, objetiva, tener una disposición como la de las despachas, que es una disposición bien, digamos, como muy definida, ¿sí? No es como ambigua, es todo lo contrario de la ambigüedad esta carta. Es la carta que, es como decir, una declaración de principio, una declaración de una verdad personal, una decisión que se toma. Y en ese sentido, también hay algo, porque no es una de bastos, ¿no? Yo siempre les digo, también hay que leer el tarot, no solo en base a lo que aparece en una lectura, sino también en base a lo que no aparece. Es un as, pero no es de bastos, tampoco es de copas, ni tampoco de oros. Es justamente el as más frío, más mental, en una posición que es de sentimiento. Eso es que nos está diciendo. Perdón la vuelta larga, pero que hay que explicar las cosas para que realmente se entiendan. Está significando esta carta en esa posición que los sentimientos de esta persona están fuertemente condicionados por ciertas ideas que en él son muy claras y muy firmes. A mí me está dando toda la impresión, y no sé si me estoy confundiendo, ¿no? Porque yo le hice una lectura a ella hace mucho tiempo atrás, en relación a esto mismo. A ver, acá es donde veo yo la conexión. Entre estas espadas y esta otra. Yo creo que él va a pensársela y pensársela mucho, desinvolucrarse más o no con mi consultante, porque hay cierto sistema de pensamientos y de creencias que en él son muy firmes y que están condicionando su emocionalidad o su parte, digamos, como más, no sé cómo decirlo, de, bueno, de sentimientos, ¿no? Y de deseos y cosas así. Entonces, hay algo ahí, hay algo que es de orden mental que lo está frenando, ¿ya? Acá el tarot no me dice cuáles son sus emociones, pero como aparece el mago en sus pensamientos, yo puedo suponer que de todas formas, debajo de esta como estructura mental súper fuerte que tiene él, sí, obviamente, que tiene que haber emociones y sentimientos hacia ella. Tiene que haberlos. Por eso aparece el mago, y él lo sabe, lo tiene consciente. Por eso el mago aparece en el pensamiento en relación a ella. Es como que él sabe que ella es una mujer que vale la pena. Pero hay ciertas convicciones que en él son muy firmes que están por encima de sus emociones. Y de ahí viene esta pasividad y esta necesidad de reflexionar, reflexionar, reflexionar. Está él atascado en su pensamiento. Es muy probable que él tenga ciertas otras situaciones que también lo hagan dudar de involucrarse más acá. Es probable que él dude quizás, por ejemplo, de su propia capacidad para sostener en el largo plazo lo que implicaría el lanzarse acá con ella, ¿no? Porque él sabe, o sea, como si entro acá tengo que entrar con todos, ¿no? Ella no es una mujer para estar a media. Entonces, ah, ahí está la cosa. Y esa es su contradicción. Eso es lo que yo veo acá en esta lectura. Uf, a veces, yo hoy día estaba pensando, y en realidad siempre lo pienso, como que quisiéramos siempre poder entender a las situaciones humanas o a las personas como... En realidad quisiéramos que las personas fueran fáciles de entender. Que fuéramos fáciles de entender. Y lo cierto es que muchas veces estamos llenos de contradicciones. Y el tarot refleja siempre eso, ¿no? Esas lecturas que son como esta, que es como esto y lo otro contrario, pero no sé. Porque la persona es así, ¿no? Hay cosas que no tiene del todo resuelta o que no están bien hiladas dentro de ella. Y eso es parte de la condición humana. Así que hay que tener también esa como soltura, ¿no? A la hora de leer una... De hacer una lectura que habla sobre alguna persona. Entendiendo que las personas no son blanco o negro, ¿no? Tienen todos estos matices que las hacen altamente complejas. Y a veces simplemente hay que aceptar que es así. Bueno. Entonces, lo que él siente por mi consultante, haz de espadas. Lo que él piensa, el mago. Y lo que hará al respecto, el cuatro de espadas. Déjenme sus comentarios aquí. A ver cómo, de qué otra forma podríamos interpretar estas cartas. Agradecerle mucho a mi consultante por el permiso para publicar aquí su lectura. Y antes de terminar, invitarlos a que visiten nuestra tienda online. Donde pueden encontrar todas nuestras lecturas. Y también todos nuestros cursos y nuestros e-books para aprendices de tarot. Espero que les haya gustado y que a mi consultante le haya servido. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.